Año del 58 Desde que tenía 12 años Él trabajaba en el campo Cultivando bien la tierra Con la yunta de los machos Aunque él era muy pequeño Salió bueno pa'l trabajo En el 2017 Un día le cambió la vida Desde León, Guanajuato Él huela hasta Orlando, Florida Lo acompañaba su esposa A visitar su familia Le gusta tomar cerveza Calipeos y charreadas Siempre anda muy alegre Se divierte en cabalgata Es un hombre muy tranquilo Pero si le buscan le halla Ya lo han querido tumbar Pero con él no han podido Ya muchos se han topado Con este gallito fino Don Reyes, Olalde, García Esbragado y decidido Ya me voy y no me he descido Aquí les dejo este corrido Es el de Reyes, Olalde Que le canta el gallo fino Pa' que lo sigan escuchando Ustedes y sus amigos ¡Suscríbete al canal!